Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo unas gorditas de horno bien sabrosas, de frijoles enchilados y de rajitas con queso. No hombre amigos, esta receta les va a encantar. Así que, ¿están listos? Pues vénganse. Comenzamos haciendo el guiso para estas gorditas. Voy a empezar con el guiso de rajitas. Para eso van a poner a asar 4 chiles poblanos, 1 chile jalapeño y 3 chiles serranos. Pero ya saben que si no quieren que piquen las rajitas, omiten el jalapeño y los chiles serranos. Y pues aquí amigos, ya me adelanté a este proceso. Aquí los chiles ya los tengo bien asaditos. Los dejé reposar unos 20 minutos en la bolsa. Y pues hay que quitarles toda la piel, las semillitas y el rabito. Y los vamos a cortar en tiritas, así en rajitas. En un sartén a temperatura media, le vamos a poner un poquito de aceite. Y ya que el aceite esté caliente, le agregamos un diente de ajo finamente picado, un cuarto de una cebolla pequeña en cuadritos y un tomate igual en cuadritos. Ya que sofreímos de 2 a 3 minutos, agregamos las rajitas. Ya que incorporamos todo muy bien, les vamos a poner sal y pimienta al gusto. Un poquito de pimienta. Luego de 3 minutos, hay que probar de sal. Si le falta, les ponen a las mías. Les voy a poner un poquito más de salecita. Y pues ya amigos, este guiso de rajitas ya está listo. Retiramos de la estufa. Para hacer los frijoles enchilados, van a poner a hidratar de 4 a 5 chiles guajillos. Los ponen en agua caliente por unos 20 minutos. Los lavan, les quitan las semillas y el rabito. Aquí los míos ya están listos. Los ponemos en el vaso de la licuadora. Agregamos un diente de ajo, una pizca de sal, un cuarto de cucharadita de comino entero. El comino es el que les da ese sabor así bien peculiar que tienen estas gorditas. Les agregamos de la misma agua donde se hidrataron los chiles. Solamente un poquito con lo que se puedan licuar. Yo le estoy poniendo como un cuarto de taza. Tapamos y licuamos. Ya quedó lista la salsa. Ahora en un sartén a temperatura media, ya con aceite o manteca caliente. Vamos a poner frijoles de la olla que no tengan nada de líquido. Yo voy a poner como unas 3 tazas de frijoles. Y ahora les agregamos el chilito rojo que licuamos. Le puse un chorrito de agua al vaso de la licuadora para sacar el resto de chile que quedó en la parte de abajo. Nada más un chorrito, no le pongan mucha agua. Vamos a empezar a machacar los frijoles. Pues ya quedaron los frijoles bien machacaditos. Y como pueden ver, miren, no tienen casi nada de líquido. Vamos a esperar que se espesen un poquito más. Hay que probarlos de sal. Si les falta, le ponemos aquí de una vez. Luego de unos minutos, estos frijoles enchilados, miren, ya quedaron más sequitos. Ya están listos. Ahora sí retiramos de la estufa. Ahora en un sartén pequeño vamos a poner a derretir manteca de puerco. Aquí tengo la cantidad de una libra, que sería aproximadamente medio kilo. Esta manteca está café porque la compré en una carnicería. Si utilizan la que venden en el súper, pues se va a ver blanca. Y solo queremos que se derrita, no queremos que se ponga caliente porque no quiero que se vayan a quemar. Aquí tengo dos libras de harina de maíz. Pueden usar cualquier marca que tengan en casa. A mí me gusta usar la más seca, esta de la bolsa café. También pueden usar la de la bolsa blanca. Son dos libras, que sería aproximadamente un kilo o la mitad de la bolsa, porque la bolsa trae cuatro libras. Le ponen la mitad. Agregamos una cucharada de las que usamos para comer de sal. Media cucharada, igual de las que usamos para comer, de royal o polvo para hornear. Y mezclamos. Ahora le vamos a agregar media taza de queso cottage. Si no lo encuentran, lo pueden omitir, no se preocupen. Agregamos la media taza. Ahora agregamos una taza de crema mexicana. Utilicen la marca de su preferencia. Aquí va la taza. Esta crema es la que utilizamos para ponerle las tostadas, a las flautas. Ahora agregamos buttermilk, que sería lo mismo que el jocoque. Esto lo encuentran ahí en la misma sección donde está la leche. De esto vamos a agregar una taza y media. Seguimos con una taza de queso chihuahua o lo pueden cambiar por queso mozzarella. Y ahora sí, con la mano bien limpiecita, vamos a empezar a mezclar esto. Voy a agregar una taza más de queso chihuahua. Ya que tenemos todo bien mezcladito, vamos a empezar a agregar agua. Aquí va una taza. Le estoy poniendo agua fría. Dos tazas. Tres tazas. Ahora amigos, en este punto hay que probar la masa. Agarren un pedacito y pruébenla. Si creen que le falta sal, aquí es el tiempo para ponerle. Su masa les debe de saber rico, así que no le falte nada de salecita. Está muy rica, ¿eh? Pero sí le voy a poner un poquito más de sal. Ahora aquí vamos a agregar la manteca, que ya está bien derretida. Y ahora aquí viene la parte divertida. Vamos a darle una buena amasada a esta masa por unos 20 minutos. Luego de una buena amasada de unos 20 a 25 minutos, así les va a quedar su masa. Miren, ya lista, ya no se pegan las manos, ya no está chiclosa. Miren, si hacen una bolita, así les va a quedar. Si la sienten muy seca, le agregan un poquito más de agua. O al contrario, si la sienten muy... Que esté muy plegostiosa, le ponen un poquito más de maseca. Me voy a lavar las manos y pues ya estamos listos para hacerlas gorditas. Ahora hay que precalentar el horno a 420 Fahrenheit. Aquí tengo una charola que ya engrasé. Le puse un poquito de manteca. La masa ya reposó mientras que el horno se calentaba. Vamos a agarrar una bolita de masa. Aquí va a ser, depende del tamaño que las quieran hacer. Hacemos un huequito en el centro. Así, miren, como una cazuelita. Y aquí le van a poner los frijoles o las rajitas con queso. Vamos a comenzar con una de frijoles. Los frijoles quedan bien sequitos, así. Ahora sí vamos a cerrar. Y aquí ustedes las pueden hacer como ovaladitas o redonditas. Como ustedes quieran hacer estas gorditas. Redondas o ovaladitas. Miren. Pues esta gordita ya está lista. Así las voy a hacer en esta ocasión redonditas. La ponemos en la bandeja. Ahora vamos a hacer una de rajitas con queso. Aquí tenemos las rajitas. Que sí están picositas, eh. No mucho, pero sí están así bien sabrosas. La rajita. Y le ponemos el queso. De queso, yo le voy a poner queso chihuahua. Y también le voy a poner queso mozarella. Le voy a poner de los dos. Igual, cerramos. Y le damos forma de gordita. Miren, la masa en verdad que queda bien suavecita. Y es bien fácil para manejar. Ok, miren. Segunda gordita lista. Y así mismo van a seguir con todas hasta terminar. Ya terminé de hacer las gorditas. Ahora con el poquito bottom milk que nos quedó. O con el jocoque. Vamos a barnizarlas en la parte de arriba. Esto es para que les dé un doradito más sabroso. En total me salieron 22 gorditas. Pues de un buen tamaño. Y de guiso, amigos. Ajusté perfecto. No me quedó nada, ni de frijoles, ni de rajitas. Ahora vamos a llevarlas al horno. Por entre 20 minutos a 40 minutos se van a tardar. Ya cuando miren que están doraditas es porque ya están listas. Y ya que las metamos al horno, vamos a bajar la temperatura a 400 Fahrenheit. Que serían 200 Celsius. Las gorditas ya están listas. Miren, así que les queden bien doraditas. En total se tardaron 45 minutos. Ahora vamos a sacarlas para que se enfíen un poquito. Amigos, ya llegó el momento de probar esta gordita. Bueno, voy a probar primero la de rajas con queso porque son mis favoritas. Miren, de la parte de abajo quedan bien doraditas. Y es enfrente. Vamos a romperlas. Miren, hombre. Quedan crujientes, bien sabrosas. Miren esto. El quesito. Ay no, ahí va. Salud, amigos. Y saben qué? No picaron tanto. Yo las creía más picosas, pero no. Pican muy poquito. La masa está perfecta. Crujiente por fuera, suave por dentro. Le dan su buena amasada a la masa para que les quede perfecta. Estas gorditas, amigos, se hacen en el horno de adobe. Pero pues aquí no tenemos un horno de esos. Así que pues también se puede hacer en el horno de la estufa. Yo sé que no es lo mismo, no es el mismo sabor. Pero para el antojo están perfectas. Para la mañana, con un cafecito. No, hombre. Un 100. Vamos a probar la de frijoles. Miren ahí. Los frijolitos. Y como las estamos haciendo en casa, pues sí le pusimos bastante frijoles. Bastante rajitas con queso. Porque luego las que venden también poquitos frijoles y un poquito queso. Miren así, bien llenitos de frijoles. Ahí va. Las de frijoles están buenísimas también. De las dos, me quedo con las dos. Las dos están muy ricas. Amigos, mil gracias por acompañarme. Hasta el final, ya sabes que siendo por aquí, te invito a que te suscribas. Si quieres la campanita y regálame tu like, por favor. Y nos vemos para la próxima con más recetas que a todos nos encantan, eh. Adiós. Y coma muchas gorditas de horno con un agua bien fresquecita, con mucho hielo, de piña de sandía, de horchata, de limón. De la que usted quiera, eh. Adiós. Y. Y邃. Así. Y. 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 ¡Gracias!